Escuchas la radio católica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bueno, ahora sí sabemos lo que es la espera. Tiempo de Adviento espera, espera, espera para salir al aire porque necesitábamos esperar. Y así la ilustración de Adviento es la celebración de la espera del Señor. Este tiempo litúrgico tiene dos características en la vez. Un periodo de preparación a las solemnidades de la Navidad. Estamos en el tiempo de espera, pero estamos en este momento bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidra, Isidra en el cielo porque bastantes veces a través de estos micrófonos lo dijo, que iríamos al cielo y el Señor le ha permitido que ella pueda ahora decir esto es verdad. Porque la paz que tenemos los hijos, lo tienen los hijos de Isidra, todos los hijos, porque hay muchas que le llaman mamá Isidra, le llamaron precisamente porque tenían esa característica de tener la ternura, la carácter, la personalidad de ella, bendito sea Dios, pero también la ternura de poder decir que hay oportunidad de ir al cielo. Y nosotros ahora aquí en Radio Natividad estamos celebrando con la alegría del tiempo de espera. Esperar una buena noticia y la buena noticia que tenemos es que el Señor quiere hacer maravillas. ¿Qué es lo que quiere hacer con nosotros? Maravillas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros tengamos este tiempo en oración. ¿Cómo podemos nosotros estar, cómo podemos entender, cómo podremos entender que brotará un renuevo del tronco de Jesús? Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, fortaleza, espíritu de piedad, de temor. Eso es para usted que está en esta espera. La venida del Señor tiene que venir ahora no para celebrar usted una fiesta, sino para que usted tenga en su corazón fiesta en el cielo. Porque en su corazón está la alegría de saber que Jesucristo vino a esta tierra para tomar la limitación del tiempo y el espacio. Hacerse uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Y yo pueda decir ahora, en este momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo tengo a Jesucristo, no me va a invadir la tristeza, me va a invadir la alegría de una buena noticia. La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que viene el Señor a liberarnos. Que nace de ese vástago, el tronco ese. Un vástago florecerá de su raíz, sobre él se posará el Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de piedad, de temor de Dios. Temor de Dios, por favor. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Es, queridos hermanos, es tener tanto amor por Dios que no queremos ofenderlo ni molestarlo, sino que podamos nosotros inundarnos de esa presencia del Señor que quiere darnos besos, muchos besos, muchos besos. ¿Por qué? Porque usted es bueno. No. ¿Porque usted es buena? No, 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 no. ¿Porque usted? Porque Dios te ama inmensamente. Te ama, te ama, te ama. Qué ilustración más grande de la que nosotros vamos a tener en esta venida del Señor, en esta al viento que celebramos. No sé si está, todavía no tenemos aquí a una señora que se llama, también se llama, también se llama Isidra. Sí, señor, porque yo no sé qué inspiración, qué me estaba diciendo el Señor cuando esa niña nació, y yo quería ponerle Scarle Isidra. Y esa es la que nos va a hablar desde, ¿dónde? Desde Brasil. Y para qué, bueno, para que nosotros podamos saber que somos una familia que hemos creído y que sabemos que la bendición viene de generación en generación. Y queremos mostrar que la bendición está en nosotros, por eso estamos muy contentos. Vamos entonces a una pausa musical y nos vamos a alegrar de saber que estamos en espera del nacimiento de un niño que viene a salvarnos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, pase adelante, pase adelante, Isidra, Scarle Isidra, sí, señor, hablamos con Scarle Isidra. Pase adelante que usted es un amor, me encanta, Dios te bendiga, mi amor. Ah, bueno. Amén, amén, bendición, padrecito. Buenos días, ¿cómo están? A todos los que se conectan a esta hora con el programa de Fiesta en el Cielo, cuando un pecador se arrepiente. Feliz inicio y bendecido, feliz y bendecido inicio de semana para todos. Eso. ¿Cómo están? Cuénteme, ¿cómo están ustedes y su esposo? Ah. Bien, bien, gracias a Dios. Bueno. Lindos y bellos. Están muy lindos y bellos. Ay, Dios mío, que yo traje una foto para que vieran a mi hija, a Scarle, ya en el tren de... Esa foto que tú tienes en el tren de... ¿Cómo es que llama eso? ¿Cómo se llama eso? En Corcovado. ¿Dónde se arregló la foto esa? La foto que me dio usted. En Corcovado, algo así creo que se llama. Ah. Yo me la he visto en Corcovado. Ajá. Aquí en Brasil. En tu Brasil, allá donde está... En tu Brasil. Sí. Es que llega un... El Cristo Redentor. Ahí fue cuando fuimos a visitar el Cristo Redentor. Ah. Bueno, vamos. Sí. Vamos a comenzar entonces esta semana, de verdad, buscando pues de la palabra de Dios, que es la que nos hace crecer, nos lleva a un conocimiento de la verdad, que es el Señor, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señora. Ahora, ya viene el Señor nuestro Dios con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos, para iluminar sus ojos, los ojos de sus hijos. Es que nosotros necesitamos entender de dónde salió esa expresión tan grande que tenemos nosotros en el corazón, porque la palabra cuando llega al corazón ya empezamos a tener otra experiencia hermosa. ¿Cómo es que 100 años para Dios es como el día de ayer? ¿De dónde salió esa palabra? Ese salió del Salmo 90, dice la oración de Moisés, donde nos dice en el versículo 4, En verdad, mil años para ti son como el día de ayer que pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Eso está en el Salmo 90, eso está en el Salmo 90, en el versículo 4, qué bello esa, qué profunda esa palabra, ¿no? Sí, señor. Y la hemos escuchado mucho, pero no nos habíamos detenido a saber exactamente dónde estaba esa palabra, dice, en verdad, mil años para ti son como el día de ayer que pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Ajá, entonces, mil años para ti es como, a ver, voy a repetirla yo porque me encanta saber que esto lo tengo que memorizar y tener esa confianza. Dice, el hombre de Dios, oración de Moisés, el hombre de Dios, la eternidad de Dios y fragilidad del hombre, eternidad de Dios. Escarle, Isidra, ¿dónde piensa usted pasar la eternidad? Ay, Dios mío, ¿la qué? En la presencia del Señor. Fíjese qué bello como dice el título del Salmo, ¿no? Dice, eternidad de Dios y fragilidad del hombre. O sea, esa parte de eternidad Dios colocó en cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros sentimos que somos extranjeros en este mundo, porque pertenecemos es al cielo. Ajá, por eso necesitamos. Entonces, solamente estamos de pasada acá, estamos acampando solamente acá. Ah, sí, señora, sí, señor. Y eso lo explicó muy bien Isidra, que nos hacía leer muchas cosas, pero una de las que nos entusiasmaba mucho y nos animaba y nos repetía mucho, es muchos fragmentos de Efesios 10, perdón, Efesios, de Efesios, de la Carta de los Efesios. Nos hacía repetir muchas veces porque ella estaba segura, de su corazón salía la confianza y la seguridad de la eternidad. Ah, usted sabe lo que significa la eternidad, pues ahora viene, ya viene el Señor nuestro Dios con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. Mire, además de saber de dónde sale esta experiencia, dice, en aquella misma hora, dice en el Evangelio de Lucas 10, que tenemos que... Ajá, lo tengo que ver. Ajá, dice, en aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo. ¿Cómo? Se llenó de júbilo en el Espíritu Santo. Por eso, no contristes al Espíritu Santo diciendo barbaridades y palabras obscenas. Oiga, yo he oído a algunas personas que están en esa onda del Señor, inclusive servidores del Señor, y entonces en su vocabulario se le salen palabras obscenas y no se dan cuenta. Dice, mire, en aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, yo te alabo, Padre, del cielo y de la tierra, porque le has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos. ¿Cómo? Le has escondido estas cosas a los sabios y los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice, a ver, porque yo quiero estar en comunicación con mi hija, Escarle y Sera. Dice, te vuelvo a repetir, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me lo has entregado, todo me lo ha entregado mi Padre. ¿Cómo? ¿Diosito? No, mi Padre. Diosito es chinguititico. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo. Oiga esto. Sino el Padre. Epa, epa, Isidra. Diga, a ver. ¿Y nadie conoce quién es el Hijo? ¿Usted entiende eso? Sino el Padre. ¿Usted entiende eso? Sí, dice. Sí, dice, nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Ajá. O sea, eso es lo que... Esta traducción dice a que se los quiera revelar. Por eso es que mucha gente, yo no sé, pero ahí explican, hablan mucho de Dios, pero de Jesucristo no pueden hablar. ¿Por qué? Porque necesitamos estar en comunión. Primeramente, yo creer que Dios es mi Padre. Y al yo estar en esa intención de que Dios es mi Padre y decir con su Hijo Jesucristo, Padre nuestro, es porque yo sé que Dios es mi Padre, pero que Jesús es Dios. Epa, Jesús es Dios. Porque sino el Hijo, dice, voy a leerle otra vez, dice, todos me han entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y, oigan, y aquel a quien el Hijo se los quiera revelar. Por eso, no se preocupe usted, usted alegrese de saber que usted en Él, en Jesucristo, en Él, con Él y por Él, usted tiene acceso a la jerarquía de Hijo. O, epa, niña, epa, mamá que está sufriendo ahí, atormentada, con miedos, con temores, con angustias. Entonces, tienes la experiencia de la alegría de saber que Jesucristo es Dios que ha venido aquí a esta tierra a tomar la limitación del tiempo y el espacio. Hacerse uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros, para que con Él y en Él podamos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Por eso, celebramos con la alegría de la iglesia el tiempo de adviento, porque sabemos quién viene a mí. Y dice, continúa diciendo el Evangelio, Lucas 10, 21-24, volviéndose a sus discípulos, les dijo a parte, Dichosos los ojos que lo ven, lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyeron y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Qué le parece? Bello, bello esa palabra. Y pienso que es algo vital para nuestras vidas cuando nosotros nos centramos y descubrimos que nosotros somos hechos hijos de Dios. En Primera de Juan, no sé exactamente en qué parte de Primera de Juan, hay un texto que dice, Soy hijo de Dios y el enemigo no puede tocarme. O sea, cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra, las cartas, los evangelios, empezamos a descubrir que nosotros, a entender quiénes somos. Somos hijos de Dios y cuando nosotros comenzamos a reconocer quiénes somos, eso quita todo temor, quita todo miedo, porque nosotros empezamos a descubrir dentro de su palabra que el Señor nos ha hecho hijos de Dios. Y no tenemos que tenerle miedo a nada que quiera afectar nuestras vidas, porque nosotros reconocemos que Él es el que nos guarda, el que es nuestro refugio y nuestra roca es el Señor. Entonces, reconociendo que somos hijos de Dios, soy hija de Dios y el enemigo no puede tocar. Por eso, es que esto es para deleitarnos y lástima que el tiempo se nos fue, porque realmente empezamos muy tarde realmente, pero no por nosotros, sino porque, bueno, la programación y el arreglo de poder. Perdón, esta experiencia que el Señor nos da, gracias a Dios que Abraham estaba pendiente de que saliera al aire rápidamente este momento. Pero mire, hay una promesa, esta tan bella de Isaías, es que Dios mío, en 11.1, dice, Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pastarán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas, el león comerá paja con el buey, el niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente y no le harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesús se realzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones, todas las naciones, y será gloriosa su morada. Todas las naciones, por eso estamos hablando en este momento con Brasil, esta experiencia que el Señor nos regala a través de Radio Natividad, a través de las ondas gercianas, a través de la promesa del Señor cuando les habló a los discípulos, yo los haré pescadores de hombres. Están hablando de las redes y estaba hablando de, y ya Jesús estaba hablando, ya estaba pensando en usted que está escuchando Radio Natividad a través de las redes, a través de que usted ha sintonizado y ha podido entender y comprender lo que puede suceder en este momento. Escarle Isidra desde Brasil, ¿qué le dice a usted este tiempo de espera y que podemos sacarle más provecho a esta experiencia de yo te alabo Padre del cielo y de la tierra porque le has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelado? ¿A quién se las ha revelado? ¿Qué es revelación para Isidra? ¿A quién él quiere? ¿A quién él quiere? Él va mostrando a través de su palabra, nos va dando esa sabiduría, ese discernimiento, esa sensibilidad a lo que la palabra nos quiere decir. Por acá tenía marcado, subrayado en donde se leyó, en el versículo 9 de Isaías, el 11, versículo 9, dice En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. O sea, así es mismo el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que pensar, o sea, esa es la promesa también. Así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. Cuando nosotros nos vamos adentrando en la palabra del Señor, cuando vamos buscando dentro de lo que la iglesia nos quiere ir mostrando a través de la liturgia de la palabra y vamos leyendo y vamos releyendo y vamos aprendiendo lo que la palabra nos quiere decir a través de toda esa riqueza, dice Porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. Entonces vamos llenándonos de la sabiduría, de lo que el Señor nos quiere ir mostrando y vamos teniendo esa revelación. Y más adelante dice, también en el capítulo 11, en el versículo 2, dice, en el versículo 1, perdón. De ese tronco que ejece, sale un retoño. Un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Por eso, mis queridos oyentes que nos ven ahorita en este momento, señores, Dios mío, Jesús de Nazaret, usted no puede contristar al Espíritu Santo con una vulgaridad que salga de su boca. No, señor. Tampoco puede en este momento esa ignorancia que rezamos el rosario, pero no sabemos lo que decimos porque no le ponemos el corazón. Nos preocupamos de rezar el rosario rápidamente para salir rápido de eso. No, señor, no es para eso. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en los secretos y el Padre que está en los secretos. Te va a decir cosas como esta. El que vive bajo la sombra y protectora del Altísimo y el Todopoderoso, dice el Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Sólo él puede librarte de trampas ocultas, de plagas mortales. Te cubrirá con sus alas, bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tenga miedo. No tenga miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a los que destruyen a pleno sol, pues caerán muertos a tu izquierda, mil caerán muertos a tu izquierda, diez mil a tu derecha, pero tú permaneces fuera de peligro. Fuera de peligro. Tú tienes que saber que vamos a esperar la liberación de mi mente porque yo voy a celebrar esta Navidad con la confianza y la seguridad de que Dios quiere no solo en una pesebrera. ¿Dónde van a ser? En una pesebrera. Es pesebrera que significa el pecado tuyo, toda esa angustia y todo eso, cuando tú comienzas a darle oportunidad que el Señor se manifieste en usted. Y el Espíritu del Señor que está en ti por el bautizo, por la confirmación, por esta espera, por este tiempo de adviento, por esto, usted va a tener una oportunidad de saber que el Señor está en ti y que no puedes tener miedo. O no puedes tener miedo. Ese pensamiento se va ahora en el nombre de Jesucristo porque el Señor quiere que usted sea libre. Amén. Así es. A ver, ¿qué me dice usted? Fíjese que dice, dice el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. El que vive. El que vive. Necesitamos meternos dentro de esa cobertura que nos da el Señor. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Dice el Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Entonces, ¿cómo este salmo? Nosotros empezamos a desglosarlo, a releerlo, a releerlo, a colocarlo en una, a buscar una cartulina y empezar a colocar cada versículo, pegarlo en las paredes de nuestra casa, en la nevera, en todas las partes que podamos. Y entonces nosotros, la palabra de Dios, cada vez que nosotros vemos la palabra de Dios, pronunciemos la palabra de Dios, ella se va haciendo vida en nuestras vidas. Entonces, esos temores se van cuando nosotros empezamos a declarar la palabra de Dios porque ella es viva y eficaz. Vamos a poner... El que vive bajo la sombra, necesitamos meternos bajo esa sombra de Dios para que tengamos esa cobertura de Dios para no tener miedo a nada, porque muchas veces tenemos miedo, no, que tal persona me deseó tal cosa, que tal persona hizo tal cosa, que hay tantas cosas que la gente cree y nosotros tenemos que entender que mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. Amén. Gloria a Dios. Mire, vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con todos ustedes desde Brasil, que estamos hablando con Scarlett y Sidra. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Bueno, mi querida linda, niña preciosa Despídase del Señor ¿Cómo era que yo le decía cuando usted estaba jugando con los otros niños y nosotros conversando porque yo no sé qué pasa pero qué cosa más rica eso nos pasa cuando nos embriagamos del Espíritu Santo queremos hablar y queremos compartir y se nos va el tiempo tan rápidamente porque resulta que es muy rico hablar embriagados del Espíritu Santo Despídase porque se nos acabó el tiempo Bueno, entonces vamos a despedirnos a despedirnos del Señor nos despedimos despedirme no quisiera como usted dice pero no encuentro manera bueno, nos despedimos de este su programa le damos gracias a todas las personas que se conectan para escuchar cada día el mensaje que el Señor quiere darnos para cada uno de nosotros y darles esa promesa de que Él nos pondrá a salvo fuera del alcance de todos porque Él me ama y me conoce el Señor a través de ese salmo nos da esa promesa entonces nos despedimos para que esta semana sea de bendición de puertas abiertas para cada uno de nosotros y que veamos la gloria de Dios y que seamos colocados como señal de bendición para muchos bueno, bendito sea Dios gracias Dios te bendiga Dios te bendiga te doy besos muchos besos abrazos háganme los extensivos hasta a tu esposo que lo quiero mucho y que sé que cuida mucho de ti y bueno Dios lo bendiga te quiero mucho Víctor bueno nos vamos quiero recordarles a ustedes que la oportunidad que nosotros vamos a tener de ver de tener la oportunidad el martes si Dios quiere y conocer los que no conocen al padre Juan Carlos Llanes es el que siempre escuchamos aquí en el evangelio ajá y vamos a estar en su parroquia con el predicador que viene de Argentina de allá de donde tiene a tu hijo donde está tu hijo Escalde mi nieto así es ajá entonces vamos a lo vamos a estar aquí entonces con un argentino che que tiene esa experiencia que lo hemos invitado otras veces porque otras veces nos hemos podido embriagar con ese instrumento y lo vamos a tener aquí si Dios quiere en Barancas pero el miércoles entrada gratis allá justamente en las Dominicas muy cerca de la Fundación Ver Vivida y allá en la carrera 17 calle 15 con carrera 17 en Barrio en el Instituto Coromoto ay gracias Instituto Coromoto vamos a estar allá con ese argentino eso pero no porque sea argentino sino porque hay una manifestación en el espíritu y porque ha llorado y ha tenido las experiencias más bellas que el Señor le ha regalado por eso estamos muy contentos de esa manifestación del Señor y decirles a ustedes de parte de Ver Vivida que el Señor les guarde les bendiga y que nos vemos también nos vamos a ver en la cena ¿por qué? porque es la oportunidad de también aprovechar los que tienen las entradas los que tienen las entradas porque ya se agotaron no hay entradas entonces ¿para qué? para que nosotros podamos tener esta bendición de Dios y alegrarme muchísimo de saber que aquí en Radio Natividad somos portadores de buenas noticias ¿por qué? porque nos estamos encontrando y nos vamos a dejar encontrar y esa manifestación que tiene usted en su corazón de lo que usted ha recibido al Espíritu del Señor que está en ti que usted pueda decir el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres ¿cuáles son los pobres? sus hijos que tienen que tener un mensaje suyo con la alegría característica de ustedes mire las mujeres son la alegría del hogar usted va a llegar a una casa donde no hay mujeres y se ve esa casa tan re fea no hombre cuando nosotros llegamos a una casa donde están las mujeres no hombre esas tienen siempre buenas noticias y además gozan de un sexto sentido y ahí la experiencia del Espíritu de Dios y ellas pueden decir el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres buenas nuevas a los pobres dar besos a su esposo dar besos a sus hijos y servir sin cansancio Dios mío tan bellas que son que están listas para todo yo bueno lamentablemente ahora es que uno la valoriza yo la estoy valorizando ahorita en este momento porque mi esposa está en el cielo pero yo en mi corazón está la alegría del Espíritu Santo de saber que algún día vamos a estar reunidos en esa iglesia triunfante bueno nos vamos nos vamos nos da muchísimo gusto haber estado aquí recordándoles que viene estamos en espera de el nacimiento del niño Jesús que está por nacer y lo vamos a celebrar con mucha alegría porque Dios mío Señor gracias a Dios que vino el Señor a esta tierra y tomó la limitación del tiempo y el espacio se hizo uno como nosotros uno en nosotros y uno por nosotros y no nació en un palacio nació en una caballeriza si ahí para qué para mostrarnos que en la humildad se manifiesta el Señor porque el Señor se manifiesta en los humildes sencillos para confundir a los sabios nos vamos entonces hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Salí e Isidra si señor los esposos ya no somos ya no somos esposos el sacramento hasta que la muerte los separe y el sacramento del sacerdocio hasta la eternidad nos vamos